Hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo hacer una hoja de estilos en css y bien bueno yo abrí el editor de Visual Studio Code ustedes pueden usar el editor que más les convenga inclusive pueden usar el blog de notas pero yo se los voy a explicar aquí para que sea un poquito ya más enfocado a desarrollo ya que cuando vayan a hacer desarrollo o sea poner hojas de estilos y usarlo con html van a necesitar forzosamente un editor esto es porque agiliza el desarrollo y de esta manera no tienen que estar escribiendo todo de cero que el blog de notas se puede hacer como les comento pero les recomiendo más un editor ahora este editor es gratuito Visual Studio Code es gratuito es ligero y aparte pueden instalar muchísimos plugins podemos venir aquí a Visual Studio Code en el navegador ponemos Visual Studio Code y entramos aquí a Visual Studio Code a la primera opción podemos entrar aquí descargarlo desde aquí y se instala como cualquier programa de windows y como les comento es gratuito entonces una vez que lo instala lo abren y ya aquí pueden empezar a escribir código entonces como lo escribimos pues simplemente creamos una carpeta yo lo voy a crear en esta ubicación esto es para tener los archivos ordenados de nombre lo voy a poner como web y voy a arrastrar mi carpeta se me editó pero unos segundos aquí ya pueden ver que ya está mi carpeta abierta nada más arrastra ese medidor cierro aquí y vamos a crear aquí nuestro archivo raíz aquí ya estamos dentro de la carpeta vamos a crear un archivo raíz en el new file vamos a ponerle index.html le damos enter y se crea el archivo aquí lo pueden ver entonces ya creamos un archivo de html ahora como creamos una hoja de estilos pues aquí igual ponemos new file y ponemos style.css y así es como se crea el archivo ahora porque pusimos html porque normalmente la hoja de estilos por sí sola no funciona necesitamos un archivo que sea un archivo de html un archivo raíz para poder vincular ese archivo y poder darle estilos a lo que es el html y esto es necesario ahora en visual studio com necesitamos crear una estructura básica esto es una estructura de html 5 en este caso ponemos html elegimos el de medio y esto es una estructura básica ok esto es una estructura básica de un archivo de html 5 y ahora nosotros necesitamos vincular este archivo de css como se crea es así pero como lo hacemos funcionar es de la siguiente manera vinculamos ponemos link y ponemos este archivo que está en css como pueden ver puse lo que es la propiedad link y aquí lo mandé lo mandé a llamar y aquí ya lo hacemos funcionar en este caso podemos venir a la carpeta donde la que seleccionamos le podemos dar clic y pueden ver como ya está nuestro archivo de estilos y el archivo de html le vamos a dar doble clic al de html lo abre y aquí ya podemos hacer algunos cuantos cambios podemos venir aquí y podemos decir que en el body o sea en toda la página queremos un color que es un background color guardamos con control s y recargamos y pueden ver como ya está funcionando el css cuando pusimos body nos referimos a esto a todo lo que va a estar dentro del body entonces abarca toda la página ok pero así lo vamos haciendo funcionar ahora si necesitamos por ejemplo un título un h1 que diga hola mundo control s recargamos y aquí va a decir hola mundo ahora si necesitan un color diferente pues simplemente poner una clase y poner la clase que quieran en este caso ya la voy a nombrar así venimos aquí ponemos la clase con punto txt y ponemos la propiedad que cambia el color de la letra que es color y lo podemos poner de esta forma recargamos ya que aparece ya el color de la letra el color de la letra o el de los colores pueden ser desde hexadecimal o rgb rgb a ok cualquiera de ellos funciona correctamente control s para guardar recargamos y aquí pueden ver ya los cambios pero así es como se hace una hoja de estilos de css y la hacemos funcionar de la siguiente manera ok ahora también les voy a recomendar una extensión esta extensión se llama live server y la pueden instalar aquí en extensión vamos al search vamos a poner live ponemos server y es la primera opción que nos aparece esta de live server la instalamos aquí en esta parte va a decir está esperan unos segundos 10 20 segundos se tiene que poner como diseño y debe decir un listar una vez que se instala regresamos al explorer a nuestro archivo en cualquier parte y clic derecho del ratón y le damos en no pengui la observer estas dos opciones vamos a darle a pengui la observer y se va a abrir un servidor local y esto para que funciona para ir agilizando el desarrollo sin necesidad de ya de estar recargando los que aquí para ver los cambios y ponemos ahora un párrafo que diga hola control s para guardar el archivo ven como ya va apareciendo si eliminamos control s van poniendo ahora si ponemos otro h un h2 vamos guardando van viendo los cambios en tiempo real y ya necesitan estar recargando entonces eso se los recomiendo para agilizar el desarrollo se los recomiendo para agilizar el desarrollo como les comento y espero les haya servido no se olviden suscribir al canal en el canal bueno tengo varios tutoriales para aquellos que van iniciando y puedan y tengan alguna duda lo pueden buscar ahí directamente y bueno gracias por ver el vídeo bye